...aquí estamos en la Plaza de Abasto de Jerez... ...nos hemos venido hasta aquí para saber... ...qué opinan los jerezanos sobre la remodelación... ...de esta plaza emblemática... ...y además una de las más antiguas de Cádiz... ...aquí estamos dentro de la Plaza de Abasto... ...vamos a ver qué opinan los comerciantes al respecto... ...hola, hola quería preguntarte una cosita... ...mira, vemos que tiene un puesto... ...¿qué es lo que vendes aquí? ...pues aquí especies y condimentos... ...ajá, bueno pues te quería preguntarte... ...vamos a preguntar sobre algo que te puede repercutir... ...a ver, ¿qué piensas de la remodelación... ...de que tiren el edificio de al lado? Pues ya me preguntaste y esto el otro día... ...y vamos, lo que dije que fue que ya están tardando en hacerlo... ...pues esto es lo que piensa uno de los comerciantes... ...y vayamos a los ciudadanos... ...venga, los ciudadanos, a ver... ...a ver qué piensas, qué piensan los ciudadanos sobre esto... ...¿de qué, de la plaza... ...que es lo más bonito que hay en todo el mundo entero... ...entonces tú ves bien que las remodelen y las arreglen... ...sí, claro que sí, tú necesitas una arregla... ...porque si cae agua, te rebala, los vates están fatal, vamos... ...todas paradas de autobuses... ...pues yo creo que sería un beneficio para todo el centro... ...para la plaza y para todo... ...pues todos insisten en la parada de autobuses... ...que crearía más afluencia de público en la plaza... ...y vayamos a seguir a preguntarle a más personas, ¿vale? ...y estamos aquí, nos encontramos casualmente con uno de los presidentes, ¿no? Muy bien, sí, vicepresidente de la plaza... ...vicepresidente de la plaza, cuéntanos... ...qué previsiones hay con respecto a estas noticias... ...pues mire, estamos esperando a que el ayuntamiento... ...que está trabajando en ello... ...para demoler este edificio... ...que eso es comida permanente para el centro entero... ...estamos a espera de que tiene el edificio entero... ...para hacer una terminada de autobuses... ...y en ello estamos... ...que provocaría mayor afluencia de público y demás... ...claro, en Jerez no tenemos ninguna terminada de autobuses... ...tenemos paradas repartidas... ...sería donde... ...pararían casi todos los autobuses de Jerez... ...entonces... ...sería mucho más público... ...sería comida para, yo qué sé... ...3.000 o 4.000 familias que hay en el centro... ...comiendo de ellas... ...pues esperemos que el proyecto siga adelante... ...porque todos los ciudadanos... ...y todos los vendedores del mercado lo piden... ...muchas gracias... ...a ustedes... ...¿qué te parece la remodelación de la plaza de Abastos... ...aquí en Jerez? ...magnífica... ...muy bien conseguida... ...entiendo que a la gente que está por aquí... ...le va a ir fantásticamente bien por el... ...sobre todo por el cambio de ubicación... ...es mucho más cómodo el acceso... ...¿porque tú que eres, negociante, usuario de la plaza o...? ...que aquí de paseo... ...ah, que estás de paseo... ...paseo y me queda un ratito así... ...para ver si te veía un poquito más de tiempo... ...¿sabes?... ...me parece una chica fantásticamente guapa... ...y digo, anda, me quedo un ratito más y así la puedo... ...hombre, gracias, me lleva un piropo... ...pues nada, esperemos que pronto se realicen las obras del mercado... ...y que tú puedas pasear por aquí gustosamente... ...y si te veo a ti muchas veces más, muchísimo mejor... ...eso se lo dice a mi jefe, díselo, díselo... ...vale, escúchame, contrátala, que pasa la prueba... ...que gloria bendita, que es una fenómena... ...se va a creer que es amigo mío y no es amigo mío... ...aquí estamos en un puesto con una señora guapísima... ...como veis, y que nos va... ...le vamos a explicar... ...señora, ¿sabe usted que van a remodelar la plaza esteve? ...pues yo tengo enterada que van a caer ese edificio... ...y van a dejar por aquí delante una puerta abierta... ...eso, eso es lo que estoy enterada, ya de más no... ...pero vamos, que me he puesto contenta... ...porque haya mucho espacio por ahí también... ...para que entren muchas personas... ...eso le beneficiarían a vosotros en el puesto de pescado... ...sí, sí, sí, claro, por supuesto... ...y entonces, lo único que sabéis es que se van a derribar el edificio... ...no sabéis cuándo, ni cómo, ni nada... ...yo no me he enterado, no me he enterado... ...lo he oído por aquí y los compañeros... ...bueno, pues muchas gracias por su colaboración... ...muchas gracias, hasta luego... ...aquí seguimos en la zona del pescado... ...para preguntarle a este señor... ...¿qué le parece la remodelación de la plaza? Ah, estupenda, estupenda... ...todo lo que sea en beneficio del pueblo, estupendo... ...mira, se están metiendo conmigo mis compañeros... ...¿pero por qué se están metiendo a usted? ...mira lo que me están diciendo... ...porque este es el diosincrasio de este mercado, ¿eh? Estamos aquí en la zona de la carne... ...para preguntarle a los carniceros, charcuteros... ...qué es lo que opinan sobre la remodelación... ...vayamos pues, caballero, caballero una preguntita... ...venga usted por aquí... ...mira, estamos preguntándole a todo el mundo... ...¿qué es lo que opinan de la remodelación de la plaza? Hombre, que está llegando muy tarde, que nunca llega... ...son mucho hablar, hablar y nada... ...yo sé que esta la cosa es mala... ...pero si se promete una cosa, ¿no? ...es que porque habrá el dinero, ¿no? ...o se habrá desembolsado en otra cosa... ...más importante a lo mejor... ...este es mi tío que es el que sabe de estas cosas... ...es número uno... ...¿también es empresario de aquí de la plaza? ...de los antiguos... ...de los que llevan aquí toda la vida... ...ya con esta la cuarta vela... ...de arreglar la plaza... ...es de los antiguos ya... ...pero vamos, que la remodelación... ...yo creo que ya es hora... ...que le doy alguna ventaja a los políticos... ...los políticos al centro... ...porque es que estamos dormiditos... ...hoy la venta no puede hacer más mal... ...yo creo que estamos pasando mucha hambre... ...pues que así sea, muchas gracias... ...continuamos pasándonos por la plaza... ...para preguntarle, vamos a preguntarle... ...a algún usuario... ...si considera que sea mejor... ...el hecho de... ...de poder... ...venir en autobús a la plaza... ...hola, buenas, buenas... ...queríamos preguntarle sobre la remodelación de la plaza... ...sobre la remodelación de la plaza... ...sí... ...¿tienen previsto tirar el edificio colindante... ...para poner un terminal de autobuses y para... ...yo creo que... ...bueno, a mi punto de vista... ...yo creo que hay cosas más importantes... ...en las que invertí... ...que es la remodelación de... ...bueno, pues todavía encae ahora la parte... ...hecha que quieren caer del Gallazú... ...no del Gallazú, no de la... ...de lo que era la antigua... ...la Vega, la Vega exactamente... ...la Vega, lo que era la Vega... ...pero bueno, yo también... ...bueno, esa es mi opinión... ...no sé qué opinarán los demás... ...yo, a mi punto de vista... ...creo que hay cosas más importantes que... ...que hacer aquí en ERE... ...porque los empresarios todos insisten en que... ...sería mejor al poner el terminal de autobuses... ...llegarían más usuarios a la plaza y demás... ...quizás, quizás... ...puede ser, no sé... ...yo creo que... ...yo creo que por ejemplo... ...el problema se me ha hincapié en... ...abaratar un poquito los parking... ...pablo, seguro que tú no opinas lo mismo, ¿no? ...yo no he querido discutirle, pero... ...está equivocado... ...está totalmente equivocado... ...hombre, porque cuanto más autobuses... ...paren ahí en la terminal... ...más afluencia de público va a venir... ...más se reflotaría, digamos... ...la línea de transporte público... ...por el pueblo de Jerez... ...y por los empresarios de la plaza de Abasto... ...que hacéis una labor bastante importante... ...muchas gracias... ...exacto, exacto... ...eh, la plaza y todos sus alrededores... ...que son, digamos, es un... ...esto es un centro comercial abierto... ...y la verdad que entre la plaza... ...que es el corazón del centro... ...y todas las tiendas de sus alrededores... ...pues, pues... ...tenemos que salir adelante, ¿no? Muchas gracias... ...aquí tenemos dos opiniones bien distintas... ...y dispares de un ciudadano... ...y de un empresario de la plaza de Abasto... ...aquí a una frutería preciosa... ...donde está una chica atendiendo... ...y queremos preguntarle una cosita... ...a ver si nos puede atender... ...mientras que despacha a tus clientes... ...bonita, a ver... ...¿qué opinas de la remodelación de... ...de la plaza de Abasto? Me parece bien, mientras sea... ...bueno para nosotros, bien... ...todo lo que sea una mejoría... ...para los negocios... ...todo está bien, ¿no? Digo yo... Porque sus clientes, ¿qué piden? ¿Autobuses para venir para acá... ...para la plaza de Abasto, ¿qué piden? Claro, las líneas... ...que las dejen aquí en la puerta... ...y que lo puedan coger cerquita de casa... ...pa no tener que cargar con tantas bolsas... ...y después andar tan lejos... ...porque hay que ir hasta las rotondas... ...de los casinos, mucha gente... Seguimos por aquí... ...a ver si alguien nos puede dar una opinión más... ...alguien que venga casi a diario a la plaza... ...que vea las incomodidades de la plaza... ...que nos pueda explicar... ...en definitiva... ...qué puntos cambiarían ellos de la plaza... ...vayamos por aquí... ...hola, buenas, buenas... ...hola... ...¿qué opinan ustedes de la remodelación de la plaza? ...hombre, yo opino que está... ...muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... ...no Juan... ...yo hace años que no vengo a la plaza... ...usted no suele venir a la plaza, ¿y su señora? ...mi señora sí... ...sí... ...sí, pero está muy bien, muy bien... ...yo la veo muy bien... ...le comento, mira... ...la remodelación consiste en que van a tirar el edificio... ...de al lado para poner un terminal de autobuses... ...buses y demás... ...ah, uh, eso está perfecto... ...entonces mejor todavía... ...para mí que estoy jubilado, para venir en vez de... ...en vez de en corso... ...pues ya sabemos lo que opinan los empresarios... ...y los ciudadanos... ...sobre esta remodelación de la plaza Estevez.